Hay que intentar llevarse bien con las familias políticas y hay que intentar... porque esos son conflictos para la pareja al final. Pero con independencia de que uno se lleve bien, yo también soy de la opinión de que cada uno en su sitio, ¿eh? Que tampoco se puede tener a la familia política todo el rato ni metida en casa ni metida en los asuntos que no son de su incumbencia. Porque lo mismo que uno tiene que hacer un esfuerzo para llevarse bien con los suegros, los suegros tienen que hacer un esfuerzo para no ponerse ni del lado de uno ni del lado de otro, ni hacer comentarios, que algunas veces también... Bueno, pues fíjate eso que acabas de decir, me lo acaba de comentar Eva, la directora del programa, que me está diciendo que el teléfono se está animando, justo con lo que acabáis de contar. Vale, vamos a recibir sus llamadas enseguida, pero, bueno, tenemos un reportaje también que ofrecer, pero Merche ahora, Merche, adelante. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo llamo un poco enfadada, porque es que no sé lo que hace ya con mi suegra, porque muchas veces cuida de mis niños y yo a mis niños le inculco unos valores que no vean la televisión, que no coman chuchería y cuando se quedan con mi suegra hacen lo que le da la gana a ella. Vale, Merche, pero una cosa. Tranquila, que está embalada, Merche. Que no te da de muy buen humor, ¿no? Y me trae problemas con mi marido. Bueno, Merche, escúchame una cosa, porque, vamos a ver, yo creo que cuando han oído todo el mundo esta llamada se estarán preguntando ¿y por qué le deja a los niños a la suegra? Porque trabajamos, pero no siempre, es dos o tres veces por semana. Y nunca me hace caso, le digo, no le deje ver la tele, no le de chuchería, y es que después no me hace caso. ¿Y qué pasa? Que se lo digo a mi marido y mi marido pues siempre tira un poco a ella. Bueno, es que los padres están para educar y los abuelos, pues no para maleducar, pero para eso a lo mejor, ¿no? Claro. Para consentir un poquito más, ¿no? Lo que pasa es que yo le voy a dar la razón en una cosita. Bueno, Merche, el problema, para terminar con la llamada, perdona un momento, Elena, el problema entonces está en que usted cree que cuando le deja a los niños a su suegra los maleduca, ¿no? Sí, y después se lo digo a mi marido y mi marido no me hace caso y también esto pues genera peleas con mi marido. Bueno, mal asunto. Yo le voy a dar la razón a Merche en una cosita pequeña, vamos a ver, porque también es cierto que ella a lo mejor tiene que relajarse, pero lo que es cierto es que cuando los niños pasan mucho tiempo en casa de los abuelos, los abuelos también tienen que tener criterios educativos, es decir, que no solamente porque pasen todos los días en la casa, tú dices, bueno, pues que haga lo que le dé la gana, no. Pero no debe ser la responsabilidad de los abuelos. No, no es la responsabilidad, pero si el niño pasa en la casa de la abuela, que digamos cinco o seis horas al día, pues hombre, tendrá también que tener cuidado y que los criterios educativos sean parecidos a los de los padres, ¿no? Creo que Aarón no está de acuerdo. ¿No? A ver, cuéntame Aarón. A ver, Aarón. Verá, yo le diría a Merche que se relaje, los abuelos están para eso y eso es bueno para los niños. Los niños cuando funcionan mal en la casa es por lo que está ocurriendo en la casa, lo que pasa es que es muy cómodo pensar que es por lo que está pasando fuera. Los niños aprenden rapidísimo dónde sí y dónde no. Hay niños que en la casa no comen y en la guardería o en el colegio comen a las mil maravillas. O en la casa no comen y en casa de los tíos no comen. O sea, quiero decir que el niño entiende perfectamente que aquí puede hacer esto, aquí no y aquí sí. Vale, ¿qué consejo le daríais a Merche? A Merche yo le diría que sus suegros no van a cambiar con lo que se haga la idea y además que no es malo que no cambien. O sea, el niño a veces le viene bien tener zonas y situaciones en las que tiene un amor absolutamente incondicional. Es un tostón para los abuelos, porque para los abuelos es muy complicado llevar eso, pero para el niño no es necesariamente malo, siempre y cuando en otro entorno sí haya unas normas. Lo que pasa es que si no hay otras normas en un entorno... Hay que tratar de consensuar normas. No puede ser que cinco horas al día se haga una cosa y el resto del tiempo se haga otra totalmente distinta. Pero mira, en la mayoría de las familias eso va a ser imposible. Va a ser imposible. Si es que yo recuerdo que mi padre le daba el chocolate... Si no empieza la ruptura por ahí. Exactamente, porque al final es que lo que crea es un conflicto con su propio marido. Merche ha dicho que se termina peleando con su marido. Claro, porque el marido se pone de parte de sus padres y ahí es cuando ya se ha montado el río. El problema suele ser al revés. Es decir, la gente suele tener un problema en casa que se agudiza y entonces culpan a lo que está pasando fuera. Lo que hay que resolver es la relación. Ella lo que tiene que llegar a un acuerdo es con su marido y asumir que los suegros van a seguir haciendo lo que están haciendo. Ahí fuera estábamos comentando como muchas veces se utiliza a los suegros. Llega mi madre y yo aprovecho para... El teléfono sigue sonando. Si me permitís, tengo a Silvia de Córdoba, que no sé si es nuera o si es suegra. Silvia, bienvenida. Hola, buenos días, marido. Adelante, cuéntenos, Silvia. Yo soy nuera. Nuera. Y tengo que ir a que vaya suegra. A la primera de nuestra relación, muy bien, todo muy bien, pero ya, como iban pasando los meses, decía que yo no le convenía a su hijo, que se buscara otra. Bueno, ella quería para su hijo, no sé, una millonaria, yo que sé, una tía, no sé cómo la quería, total. Que empezó a mal meter, a mal meter, a mal meter, total, que nos quedamos separando. Nos separamos por un par de meses, estuvimos separados. Ya me quería, voy a buscarme otra vez y ya me quedé embarazada. Nació mi hija. A la vez de que nació mi hija, ya sí, ya era buena, ya era muy buena, ya con la niña para acá, ya con la niña para allá, me la tiene muy consentida, total. Pero a las dos o tres semanas, otra vez empezó a decir lo mismo. Ay, búscate otra, esa no te conviene, la niña no sé, la niña para acá. Empezamos mal metiendo, mal metiendo, que otra vez nos quedamos separando, porque escuchaba mucho a la madre. Tenemos que escucharle a la madre. Es decir, que me quería a mí, pero que se le mal metía mucho en contra mía. Y yo ya no le hacía absolutamente nada. Hasta que al final, estamos juntos, sí. Pero yo con mi suegra no me hablo. No me hablo para nada. Estamos juntos porque nos queremos, tenemos dos niños. Y perdone que le haga otra pregunta. ¿Y él con su madre se habla? Sí, sí. Y yo no puedo, como yo he dicho, yo le he dicho a él, digo, es tu madre, mala o buena es tu madre. Pero yo y ella, la comida aparte. Silvia, ¿y usted con su marido habla de su suegra? Sí, algunas veces lo más, lo menos posible. Después cuando sale el tema, sale, porque él banca su madre mucho. Las casas están casi juntas, nuestras casas. Y siempre está acá su madre. Y le mal meten mucho en contra de mí. Pero vamos que habla, sí. Sí habla, claro. Vale. Vamos a darle paso a Arun, porque yo creo que ella, al final esta llamada, Silvia, es porque usted querrá arreglarlo de alguna forma, ¿no? Sí. Yo con ella no me hablo directamente. Ah, bueno, él lo gusta por la niña, porque viene aquí a mi casa por la niña, se la lleva. Pero a él no le gustaría que esa situación cambiara. Sí, sí, pero es que no sé. No sé, ya con los años que llevamos juntos y los años que llevamos, que no se va a cambiar, porque es de una manera que... Ni yo le gustó a ella como soy, ni ella me gusta a mí como él tampoco. Bueno. Como ahí, al final nos hablamos. Confrontación de carácteres, choque de carácteres. Silvia, esté muy atenta a lo que comentan Elena y Arun. Arun. Pues me voy a mojar, que esto es peligrosísimo. No, si se trata de eso, al final saldrá uno escaldado. No tenemos salida. No, sí que me da la sensación que ahí puede haber una relación un poquito patológica entre la madre y el hijo, que además ahí eso se da un montón, se da un montón en relaciones. Normalmente, ya de entrada, la relación de las madres con los hijos suele ser complicada. Nosotros, para nuestras madres, solo ven nuestras partes positivas y solo ven la parte negativa de las otras personas. Mi madre, hasta hace 10 años, cuando yo salía de mi casa, me preguntaba si había hecho pipí. No lo podía evitar. O sea, me decía, ¿ha hecho pipí? Y yo decía, bueno, yo ya con mis novias y tal, mi madre era lo que le salía. Ahora, de vez en cuando, nos da comida y ella me llama por la noche para ver si mi mujer me ha dado la comida o se la ha comido ella. Tere dice, bueno, esto yo no entiendo. No lo puede evitar, ¿no? Pero hay casos en los que esa relación, que puede ser hasta graciosa, siempre y cuando el hijo sepa mantener la distancia, hay veces en las que se convierte en patológica, sobre todo lo vemos cuando la madre, o bien falta el padre, o bien la relación con el padre no es buena. Entonces, las madres convierten al hijo en un cruce entre el niño que yo quiero seguir cuidando toda la vida y a la vez el hombre de mi casa. Entonces, establece realmente una relación prácticamente de rivalidad con la nuera. Claro, pero cuando tú miras a tus hijos, es cierto, no sé, Elena, si te pasará, pero es cierto que piensas, ay, cuando me traiga una novia a casa, ¿cómo será? ¿A quién va a elegir? Es totalmente inevitable. Es inevitable pensar eso cuando miras a tu hijo. Es inevitable y además, desde que son tan chicos que no tienen ni edad de novia, entonces es un poco absurda, pero una incluso con las niñas de la clase, uy, pues a mí esta no me gusta para andar y tú ¿por qué te tienes que rozar con esta? Que son cosas muy curiosas. Pero lo que da mucho coraje sobre todo es cuando de repente tu suegra empieza a tratar mejor a los otros primos, es decir, mejor a los niños del hermano de él. Bueno, es que eso se convierte en unos conflictos familiares tremendos y al final es todo lo mismo, o sea, es dominación y ganas de dominar al hijo y eso pues las nueras no lo pueden llevar bien, eso es imposible. En el caso que acabamos de oír de Silvia se separó de su marido, vuelven a estar juntos, ha habido como... ¿Es causa de divorcio? ¿Se puede alegar esto, Elena, como abogada en un despacho? ¿Me divorcio porque alego que no me llevo bien con mi suegra? Es que ya no, vamos, desaparecieron las causas, las alegaciones, las causas de divorcio, ahora cualquiera que se quiera divorciar lo puede hacer llevando tres meses, pero efectivamente yo creo que algunas veces hay que dejar claro el por qué y el por qué sí puede estar perfectamente en un mal meter por parte de los suegros y en una relación en la que es verdad, si es que se mal mete mucho y sobre todo, además que el hijo no sepa poner a su madre en su sitio. ¿Por qué te ríes, Arón? Me ríe porque su suegra está en Londres y entonces se puede permitir decir estas cosas porque si estuviese aquí viendo que no es su... Ya, 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 acaba de darme, acaba de darme, Arón, una llave. Claro, su suegra está en Londres. Qué bien, qué lista eres, Elena Crepo. Si no le haría la pelota como él, que le hace la pelota como él. Las demás las tenemos más cerca, en fin. Tú déjalo. Hay suegras de chiste, mata suegras, pero oye, aquí los suegros se van de rositas, ¿eh? Oye, también, 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 porque se suelen meter... Es que nunca hay suegros de chiste. Se suelen meter un poco menos, pero cuando se meten todavía peor, porque se meten ya como... Yo creo que Arón me darás ahí la razón. Mira, la estructura, sobre todo en Andalucía, no pasa en todos los sitios, pero en Andalucía la estructura social descansa sobre las mujeres. O sea, yo me relaciono mucho más con los maridos de mis cuñadas que con mi familia. O sea, así. Y es más, los hombres suelen, en general, suelen ser mucho más fáciles. O sea, es muy difícil que yo tenga un problema con mis cuñados. Es muy difícil. O sea, nos llevamos bien, nos vemos en las barbacoas, comemos, jugamos al tenis, y poco más. Cosa que si estuviésemos relacionándonos con las mujeres domináis más la relación social en general o os implicáis más, hay una mayor profundidad. Quizás los hombres a ese nivel tenemos una relación un poquito más cordial. Cordial, superficial y correcta. El hombre un poco nos relacionamos con otros hombres así. jugamos al tenis juntos, etcétera, pero no nos solemos meter mucho en Honduras. Las mujeres sí que profundizan mucho más. Y cuando nos encontramos a veces con hombres, sobre todo de cierta edad, suegros muy dominantes que han anulado muchas veces a la mujer, tienen ese dominio en la familia y entonces, generan muchos problemas. Es decir, que se habla menos de ellos, pero de generar un problema podría ser más grave. Vamos a cerrar el tema, me gustaría cerrarlo con un consejo para nueras, suegras, suegras y nueras, porque, señores, las cuñadas tendrán otro capítulo. Yo el consejo sería que todo el apoyo y la influencia de uno y otro tiene que ser a nivel económico, a nivel instrumental de ayuda, pero hay que intentar que el nivel íntimo funcione. O sea, ni uno meterse en el otro ni el otro en uno. O sea, ni nosotros meternos en la dinámica de la familia política, salvo en el caso, por ejemplo, que decía ella, que es distinto, que el hijo prácticamente se hace un hijo de la familia, pero eso es diferente. Pero lo más normal es que cuando nosotros nos metamos salgamos mal y los suegros y las suegras deberían intentar también conservar la intimidad, eso que aquí cuesta tanto. Respeto y distancia. Si no tiene que ser kilométrica, por lo menos que sea respeto de cada uno en su casa. Pues un aplauso fortísimo para mis asesores de hoy. Muchísimas gracias, Arun, que te vaya muy bien en Cádiz con tu suegra. Mándale un saludito, venga. Pues le mando un saludo a Brígida, que es la tía Brígida, que espero que me esté haciendo las albóndigas con tomate que ya... Envejer de la frontera, o sea que lo estarán viendo envejer de la frontera. Y que tan buenas están. Están buenísimas, eso es lo que estoy esperando.